La Palabra del Señor La Palabra del Señor Pues eso que ustedes veneran sin conocerlo yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y lo que contiene, Él es Señor de cielo y tierra y no habitan templos construidos por hombres ni lo sirven manos humanas, como si necesitara de alguien Él que a todos da la vida y el aliento y todo. De un solo hombre sacó el género humano para que habitara la tierra entera determinando las épocas de su historia y las fronteras de sus territorios. Así continúa. La Palabra del Señor 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 La Palabra del Señor